Final del partido en el Century Link Fiel aquí en Seattle, la victoria de la selección argentina por 3 a 0, victoria que se consumó en los primeros 45 minutos con goles convertidos por la Mela, la Bessi que terminó siendo la figura del partido y cuesta los autores de los tres tantos argentinos para esta victoria totalmente justa que se definió en los primeros 45 minutos, después Argentina reguló el trámite del partido, entró Messi es cierto, pero prácticamente para regular el trámite del partido frente a una selección boliviana que mostró escasísima jerarquía, yo diría ningún tipo de jerarquía y terminó sucumbiendo en el segundo tiempo, replegándose con una marca personal de Bejarano contra Messi que después terminó intercambiando la camiseta con el número 10 argentino y en definitiva Argentina no pudo materializar una goleada que en realidad se terminó dando porque el 3 a 0 fue amplio, fue contundente y marcó a las claras la diferencia entre los dos equipos. Ya están definidos los choques de cuartos de final, Argentina va a estar jugando frente a Venezuela el próximo sábado en Boston, va a estar jugando Estados Unidos frente a Ecuador aquí en este estadio, Colombia lo hará frente a Perú y el otro choque será el de Chile frente a México, los cuatro choques de cuartos de final de esta Copa América aquí en Estados Unidos, el litoral presente.